Te doy una idea para que recicles de manera fácil y sencilla una botella de plástico que tengas por casa. ¡Qué manualidad tan bonita nos queda! ¿Me acompañas? ¡Hola gente apaña de YouTube! Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy trabajamos con plástico, en mi caso con una botella de leche, pero te sirve igual reciclar lo que tengas a mano, botella de refresco, de limpieza... La cortaremos a una medida interesante, según la quiera, que sea más alta o más pequeña. Y con una lija vamos abriendo el plástico, para que no nos salte después la pintura. Le damos imprimación para plásticos o todoterreno o pintura chalpáin, si prefieres, y dejamos secar. Ya hacía tiempo en el canal que nos hacíamos una cestita apaña-pongo-todo, para que nos eche una mano a organizarnos por casa, o como macetero también, si prefieres, o para acompañarnos en el escritorio. Echo mano de una colección de nuestros amigos de ITD Collection, de minipapeles de arroz que enamora. 14,8x14,8 miden estos diseños tan bonitos de puertas. Elijo un par de ellos, los de color verde, para vestir con ellos mi auxiliar apañado. Recortamos lo que nos sobra de estos papeles de arroz con un pincel de agua, o con un pincel que humedezcas en agua. Extiendo bien el medium para decopass, o puedes poner también cola blanca rebajada con agua. Y colocamos el primer diseño en nuestra botella recortada. Me ayudo del kit antiarrugas, ya sabes, plástico y un papel suave de servilleta, para que quede bien la imagen en esta superficie curva y con estas líneas que trae. Y le pongo ahora una nueva capa del medium para decopass, desde dentro hacia afuera, así asentamos y protegemos el trabajo. Repito, proceso al otro lado de mi bote reciclado y cuando esta imagen ya esté bien seca, ya que la vamos a poner boca abajo. Extiendo medium, colocamos este diseño tan bonito, de puertas y elegantes ramilletes. Y desde el centro hacia afuera, la aseguramos bien, primero con el plástico y después con el medium para decopass, o con la cola blanca diluida con agua, si es lo que pusiste antes. ¿Qué te parece el sencillo reciclaje de hoy? Con una simple botella, creamos un pongo todo de lo más útil. Si te gusta la idea y es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que me sigas y te suscribas al canal. Me acompañes y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apaña. El resto de las cestitas recicladas lo vamos a pintar con un bonito color. A mí me gusta muchísimo este tono órganza de pintura acrílica, a esponjita y pincelitos finos. Voy dando colorcillo al espacio entre ambas imágenes. Color también para su interior, con un tono que se va a convertir en protagonista de la manualidad. Otro también de mis habituales, este gris perla que es pintura Chalpine. Y le sumo a este tono un vintage para crear sobre este fondo de tonos delicados salpicaduras varias, diluyendo las pinturas con un poco de agua. Ya sabes lo divertido que es este proceso y lo chulísimo y original que nos quedan los fondos con esta sencilla técnica. Podemos barnizar ya y dejar nuestro bote reciclado así o añadirle algunas decoraciones. Me busco unas letrillas de madera pequeñitas para añadir una leyenda a mi sencilla cestita de reciclaje. A mí me gusta siempre poner la palabra en inglés, son muchos años de ver series sustituladas, pero queda igual de bien en el idioma que tú prefieras, eso va en gustos. Pinto las minipiezas con ese color Chalpine, gris perla. Y en cuanto sequen con cola blanca o con tu pegante favorito, vamos a pegarla entre las dos puertas, de manera vertical, que tengo poco espacio y además así queda muy chulo. En el otro hueco que queda, al otro lado de las puertas, haré una decoración sencilla también con esta plantilla de stencil que es monísima y que puedes encontrar también en la web de nuestros amigos de Ita de Colección. Con pasta DAS, pasta de secado al aire, preparo mi base alisándola con un rodillo y cuando tenga el tamaño adecuado de mi pieza elegida, la llave más pequeñita, con el rodillo de nuevo marco este motivo de la plantilla en la pasta. Tomo un cútero bisturí para, con buen pulso o lo que una medianamente pueda, recortar la silueta de esta llavecita que hemos creado. ¡Qué papeles tan bonitos tienen los amigos de Ita de Colección! Bajo el título del vídeo te dejo el enlace a su web, a esta colección de mini puertas, la plantilla y el resto de materiales para que te animes a reciclar y crear conmigo esta manualidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!